¿Cómo están? Nuevamente con un video para ustedes desde acá, desde la Patagonia de Chile desde la región de Magallanes, Punta Arenas, esta hermosa ciudad de climas extremos pero bueno, acá estamos ya nuevamente mostrándoles un video bueno, como han visto, estoy acá en mis manos, tengo en mis manos el Delta Wharf aunque no lo crean, este es el tercero que tengo el primero ya habían visto, era un .25, luego el que estaba pintado con Cerakote de color beige ese era el .30, la verdad, mi rifle favorito en ese momento y bueno, para hablar de este rifle y para comentar acerca de él, hay que conocerlo hay que dispararlo, hay que tenerlo en las manos y te aseguro, cuando tengas este rifle en tus manos, no vas a querer disparar otro rifle te lo digo yo que he tenido muchos rifles en mis manos y tengo también muchos rifles con el cual puedo competir, con el cual puedo salir a cazar y puedo hablar con propiedad de que este es el rifle más avanzado que hay en este momento y vienen sorpresas muy grandes de este rifle que realmente van a quedar impactados se está trabajando en un sistema, pero que no les puedo decir pero lo vas a poder ajustar con él y créeme que no hay otro rifle que tú puedas ajustar con tu... bueno, ahí ya les di toda la información vas a poder sacar el coeficiente balístico vas a poder medir todo a través de... no solamente... tocando acá entonces, para los que dicen no, que el Delta World no es un rifle avanzado no es el rifle más tecnológico sí, es el rifle más tecnológico porque lo tengo, lo he probado y he probado muchos rifles lo que tú haces con este rifle no lo vas a obtener con nuestro rifle olvídate solamente presionas solo la pantalla y con la pantalla vas a poder modificar absolutamente todo no tienes que tener herramientas ni tampoco instalarle otra botella como hay uno que se parece prácticamente es un rifle con dos botellas esto no, mira, es una sola pieza es un rifle monobloque de aluminio 70-75 de mucha, mucha calidad como les había comentado el segundo Delta Wolf el .30 que ustedes ya habían visto de color ocre por cierto, muy preciso ya no está, ya lo tiene un buen amigo está muy feliz con ese rifle pero esta vez voy a hablarle de este nuevo y de la configuración los accesorios que le tengo que realmente se ve increíble bueno el otro, ustedes lo habían visto el beige que yo le había instalado un moderador Huguet bueno a este le instalé el Juma .30 acá tengo estas piezas magníficas de mucha, mucha calidad son las piezas PRS fabricadas ojo, completamente en el Reino Unido así que son piezas pero hechas y mecanizadas completamente en el Reino Unido así que estas son las piezas PRS que lo hace ver bastante bien puedes poner tu bipo de acá adelante y vas a quedar más estable le cambié también el grip es un grip similar al que tenía yo en el en el en el beige en el segundo Delta Wolf el .30 pero bueno este es el mismo acá para que lo vean es el CAA CAA de Israel veanlo se ve muy bonito el extensor el moderador Huma el Chigris PRS acá la base para poner cuando disparamos en Ventress para poder ponerlo en la en una bolsa y acá veanlo con esto me va a permitir elevar y bajar mi rifle cuando esté disparando así que bueno y ahora voy a hablar de algo que no puedo no dejar de hablar del visor para que lo conozcan este es el March Genesis 440 por 52 este es uno de los visores más potentes podríamos decir en el sentido que tiene 40X está en primer plano focal pero si ustedes lo ven no es un un visor muy común por la tecnología que tiene esto esto lo fabrican en Japón por la compañía Deon de March este es el Genesis que es lo que tiene de diferente o que la hace tan especial a esta mira a este visor que lo hace tan especial son los 300 MOAS que tiene de recorrido para poder disparar a larga distancia con estos visores han obtenido tiros a 4500 metros wow eso es impresionante la distancia ¿por qué? porque tienes 300 MOAS y lo que hace cada vez que tú haces clic lo que hace es que no se mueve la cruz el interno del retículo siempre está fijo y acá si ustedes se dan cuenta tiene una leve inclinación entonces cada vez que yo voy moviendo los clic la mira completa se va moviendo un clic se mueve el chasis completo de la mira y ¿qué es lo que hago con eso? o ¿qué puedo conseguir con eso? es que cuando yo miro a través de ella no se me ve una sombra cuando tú generalmente miras a través de la mira y tú corriges mucho generalmente en el aire tenemos mucha inclinación muchas parábolas cuando queremos disparar a larga distancia se nos empieza a ver borroso una de las esquinas el extremo superior o inferior de la mira dependiendo los clic que demos se empieza a ver medio como una sombra bueno en esto siempre vas a ver con una calidad y muy brillante a través de ella no se mueve el retículo se mueve la mira lo mismo para la izquierda y derecha la mira se mueve completa la base así que la tecnología de estos japoneses es realmente increíble y me encanta este visor porque puedo ver en 4K puedo ver en HD la verdad los cristales Highmaster de March son increíbles una calidad pero en las terminaciones muy buenas pero bueno lo que yo quiero hablarles más que nada es el Delta Wolf mire acá le instalé un nuevo manómetro este es el manómetro de Wicca que me lo enviaron mis amigos de Juma y le queda perfecto perfecto al Delta Wolf así que bueno quiero hacer algunos algunos tiros aprovechando hay viento pero vamos a aprovechar de hacer unos tiros si estamos en la Patagonia así que me olvido que voy a pegarle prácticamente uno sobre otro porque el viento que hay acá está complicado está muy frío en este momento pero el rifle se comporta muy bien a pesar de ser electrónico se comporta muy bien en bajas temperaturas así que vamos a ver y pasamos a hacerlo grupo y pasamos a hacerlo bueno vamos a pasar a hacer los grupos bueno esta vez más que un grupo no tengo ningún target de cartón porque ya he disparado pero voy a disparar con las Nielsen vamos a probar con ojivas vamos a probar con ojivas porque ya nos vamos a enfocar netamente a las cacerías así que vamos a ver si estos cañones de .30 Delta Wolf trabajan con con Slack vamos a disparar voy a empezar disparando 43.5 grain 26.6 todo parece perdón 43.2 les digo el tiro para no equivocarme papelito perdón 43.8 44 grain Delas Slack Nielsen este cargador es de 8 tiros que pasa Daystate que nos hace un cargador más grande necesitamos cargadores más grandes para nosotros los que nos gusta disparar andar de cacería cargadores muy pequeños no nos sirven que pasa Daystate con toda la tecnología que tienen y un cargador pequeñito por favor necesitamos cargadores más grandes independientemente que se puedan pegar con el con el con el magnético necesitamos un cargador la competencia nos está nos gana en en cargadores bueno vamos a hacer unas pequeñas pruebitas ya vamos a disparar entonces con Slack de 44 grain 43.8 grain de Nielsen después vamos a probar las Hybrid de FX y después voy a probar unas nuevas que me mandaron de 62 grain bueno tengo acá el Orion Cam quiero que lo vean es un adaptador nuevo que me enviaron nuestros amigos de Iguana Hunter y para probarlo para ver que resultado nos da que estoy haciendo las pruebas porque todavía estoy como incómodo este el problema de todos los los Skopkan que el Air Relief es muy de las miras muy cercano otro más lejos tú puedes disparar normal en el caso de esta de la Genesis este es muy grande todavía pero vamos a hacer las pruebas porque lo que vi es que la calidad es pero muy buena de los cristales es un es un adaptador que está fabricado con en 3D con la de plástico 3D pero vamos a ver nos vamos a enfocar más que nada en la precisión del rifle pero grabando lo ridículo así que bueno vamos a ver vamos a disparar nuestro primer descargador de 44 grain 43.8 a ver cómo nos va bastante bien 5 tiros 900 fps la hace slack wow bastante bien nos fueron uno sobre otro porque se me salió uno a ver vamos a darle otro más a ver a ver que se me salió no no bastante, bastante bien vamos a ir a verlo muy, muy bien ya, vamos a ir a ver el grupo bueno acá está el grupo que hicimos con las Nielsen de 43.8 grain 44 grain nada más, véanlo, acá está este es el grupo había hecho los primeros 5 tiros acá pegaron 1, 2, 3, 4, 5 ya, y después di otro más y pegó acá, pero está bastante bien considerando que son slack, este es perfecto para una cacería, estamos disparando 100 yards bastante bien, y ahora vamos vamos a probarlas las Hybrid de FX también a 100 yardas para ver cómo andan esas slack así que vamos al segundo grupo ya, vamos ahora a disparar con las Hybrid de FX también la envió un amigo de granela así que vamos a dispararlas ya voy a disparar rápidamente no, porque vamos a disparar ahora la 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bastante bien también! ¡Cinco tiros muy buenos! Con las Ivry de 45 grain ¡Bastante bien! Así que vamos a ir a ver ese grupo y después vamos a hacer con... creo que tengo 47 grain no me recuerdo y tengo 62 ¡Vamos a probarlas todas con cuál anda mejor! ¡Vamos a ver el grupo! Bueno, tenemos el segundo grupo la verdad bastante bien igual con las Ivry de 45 grain ¡Ven! Ahí está el grupo a las 100 yardas ¡Nada mal! ¡Veanlo! ¡Súper, súper bueno! para hacer... slack Bueno, el Delta Wolf dispara ¿Puedes disparar slack? ¡Puedes disparar slack! Esto es perfecto para una cacería estamos disparando a 100 yardas eso es muy bueno para poder cazar así que punto 30 y mucha energía así que ahí está véanlo el Delta Wolf a 100 yardas así que vamos a hacer un par de grupos también quiero hacer un grupo rápido antes que se nos vaya el sol vamos a disparar con 45 grain con pellet o postón y 50 grain y... creo que me queda un... una prueba más con una ojiva que es de 62 grain así que... ¡Vamos a las pruebas! ¡Vamos rápido! vamos a disparar con 44 grain comenzó a subir el viento nuevamente vamos a ver... cómo nos va... a las 100 yardas esta vez con... postón un... cinco... ¡Vamos! ¡Gracias! ¡915 FPS! ¡Vamos a ver el grupo con los postones a 100 yardas! ¡Vamos! ¡Vamos Cata! ya tenemos el nuevo grupo que hicimos esta vez lo hice con 45 grain de las day state son postones a 100 yardas y ven el grupo lo grabamos también con la escocan de la ahora hay un campo con la orión camp bueno ahí está verlo miren qué grupo más pequeñito bueno acá ustedes pueden ver que los grupos se concentran son más pequeñitos sino que se expande cuando disparamos pero disparé cinco tiros muy rápido y ven acá tengo una monedita de abajo de su voz verles lo cubre completo ahí está ahí lo pueden ver bastante bastante bien estaba disparando acá y bueno eso el resto que se mueve con el viento había comenzado a subir el viento y cuando estamos disparando esto se va muy bien entonces también te cambia un poquito el punto impacto así que veanlo ahí está vamos a poner ahí para que lo vean ahí está nuestro grupito a las 100 yardas estos ajustes están tal cual como salió de la caja no no he hecho ningún ajuste como en el otro rifle que lo había ajustado quise probar tal cual como sale espero bastante bastante bien me gustó mucho con 44 green a 915 veces muy 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 preciso así que con las slack también de 44 green de nielsen y las de 45 green las aires bastante bastante bien así que bueno esto es el delta wolf bastante preciso potente y con autonomía increíble así que bueno el vídeo que les quería mostrar el día de hoy no había tenido la oportunidad de hacer un vídeo más detallado gracias dan porque bueno estás de vacaciones y me puedes ayudar contento de poder haberle mostrado este rifle bueno este es el vídeo que les presentamos hoy mi nombre es claudio flores dan flores la cámara como siempre así que esto es patagonia ergas y pronto un nuevo vídeo para ustedes